¿Te gustaría tener un coche? Debes tomar una decisión. Quizás no se sea muy moderno, pero puede llevarte a todos lados. ¿Tienes hambre? Te puedo traer algo de comer. He aquí un delicioso postre. ¿Te gustaría conocer tu actor favorito? Aquí te lo presento. ¿Qué dirías si te llevara de viaje? En este día nos transportaremos a Suiza. Genial, ¿no? ¿Te gustaría comprar un teléfono móvil? Este puede ser algo pequeño, pero te aseguro que puede hacer lo mismo que uno moderno. ¿Qué dirías si tuvieras que grabar una noticia? Tendrás que grabarla aquí, la noticia. ¿Te gustaría tener una mascota? Quizás no sea un perro o un gato, pero te aseguro que este cerdito te hará muy feliz cuando lo veas caminando. ¿Viajarías a China para disfrutar un delicioso plato? Si no es lo que esperabas, déjanos un like. Este es uno de los aperitivos más comidos en China. ¡Disfrútalo! ¿A quién le gustan los viajes? Pues este cohete es para ti. Viene impulsado con dos turbinas capaces de llevarte a donde desees en minutos. ¿Te gustaría conocer a tu cantante favorito? Si no lo conoces, déjanos un like. Pero este cantante de uno de los más famosos de todo el mundo. Gracias por ver este video. Si quieres ver más videos, da click a algunos de estos videos de abajo. Hasta la próxima, Curiosos. Curiosos.